¡Suscríbete al canal! Lo explico súper rápido y breve Así que ahora, vamos, arranquemos, vamos a mencionar un nuevo episodio de Next Una cita ciegas puede ser una pesadilla, pues aquí vas a tener 5, pero tranqui, porque si la primera no te gusta, di Next y pasa a la siguiente Lo explico en 10 segundos lo que yo expliqué en 3 minutos Me llamo Sonia, tengo 20 años La cantidad de pelo que tiene Sí, tiene muchos pelos, ¿no? Esta es la chica Sonia, la cual muchos hombres van a presentar delante de Sonia para tratar de conquistarla Estudia qué? ¿Monitora? No es linda, piba, sorry Pará, la congelaste en un frame choto O no, sí puede ser el ángulo, no sé Sí, es linda Tiene algo raro Tiene algo raro Salir de compras Ir con mis amigas Irme de fiesta Viajar ¿Sabes qué me la baja? No me gustan las bocas hachazo ¿Cómo hachazo? ¿Qué es eso? Cuando en la boca del guardelario tiene un hachazo Tiene un hachazo, claro, boludo Saltos, fuertes, morenitos, con tableta Quiero un todo trabado O sea, quiero un Magic Mike, literal Buenos braditos Que tengan los ojos claros Bueno, boludo ¿Qué querés? Un Brad Pitt, curado Que no le den miedo a nada Porque para miedo ya Tengo yo miedo para muchas cosas Hoy tengo cinco chicos para mí sola Uh, es mía boba Está mía Si eres feo, bajito y barbudo Mejor quédate en tu casa Ey Salvo por la de barbudo Salvo por la de barbudo Loco, cómo me limpió la loca Candidatos, atención Me llamo Borja En el gimnasio levanto pesas Uh, este, este Este boludo que tiene Este, este Este es el estilo de ella Este es el estilo de ella Hola, me llamo Borja Pero déjalo ¿Por qué son tan prejuiciosos del Borja, boludo? Pero escucha cómo hablas, boludo Pero lo están prejugando, chabón Déjalo hablar Me llamo Borja Me gustan las minas Con tetas grandes y culo grandes Básico, boludo No dijo nada No dijo nada De la discoteca levanto tía Así que ya tú sabes Ah, sí, sí Sí, sí, sí Me llamo Iván Y soy como el cloroformo Las mujeres se desmayan conmigo Ay, no No, no No, no Anoten, chicos Llamo Álvaro Y busco una chica rica, guapa e inteligente Dijo rica Rica, rica, rica Rica, rica de fracas No, rica de que esté rica De que esté rica Y busco una chica rica, guapa Rica y guapa no es lo mismo El sexo lo pago yo Ah, no Andá, cagá, boludo ¿Cuántos años tenía? Volvé, volvé, volvé Pará, pará, ¿qué dijo que el sexo lo pone él? Me llamo Álvaro Me llamo Drichen No, Drichen ¿Qué le pasó a Drichen? Y de lo bueno que estoy Cuando me pruebo la ropa Hasta me mete mano No Yo creo que ni aun que me paguen Me presto para un programa así Pero ni aun que me paguen, bro ¿Cuántos planos le van a hacer, boludo? Hace tres horas que estoy buscando, boludo Hola, tío ¿Tú sabrías diferenciar un pecho natural a un pecho perao? Conversaciones De un machirulo No, 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 no Conversaciones de Kiman ¡Qué gobir, cuñado! Ay, chicos Ustedes a alguna vez tocaron una tita A mí lo más importante A una mujer Que sea guapa de cara Si no es guapa de cara Me da igual que esté buena Es como la gamba, ¿sabes? Y si pesa 150 kilos Si a ti te gusta de cara Uy, la gordofobia Arrancamos No, amigo Arrancamos con la gordofobia No, te la llamas tu paja, mora ¡No! Miguel Ángel Eres el primero en bajar Las fotos que pusieron abajo ¡Elios, andas, culiao! Ay, Kai Esa carita Es carnicero Toca la guitarra Nada que ver a Kai Nada que ver a Kai Nada que ver a Kai Hola No me la veo venir Yo soy Sonia Buena, mira Encantada No, no llega Yo digo 30 segundos Gana pa' coger el metro Y... ¿Sos una pija, mora, chavo? Sonia, te anda así Que yo soy muy maja Que no gusta nada Le... Para, para, para Sí, le falta Sí, le falta No me digas que le falta una muela Le falta una muela, culiao Cómo me la baja Que a la gente le falte Un hostedia Qué hegemónico que sos, bordo No, bro A mí me da cosas Que falten dientes A mí me da trauma No, no puedo No es de bosta Pero yo con dientes mero No puedo, bro ¿Qué hobbies tienes? Mirar dientes Y a mí me gustan Pues los príncipes azules Porque ya... Bueno, de momento no creo Porque me han salido siempre ranas Entonces vamos a ver Si tú vas a ser mi príncipe azul o no Pues te tienes que cambiar y... No, pero ¿qué le hace hacer la tipa, boludo? Así que le tienes que dar un beso A esta cosa maravillosa Ay, qué bonito ¿Tiene que agarrar el sapo y darle un kiss? ¿Saben cómo me mueve el camionito? ¿Usted? ¿Saben cómo me digo Nex a mí mismo? Chao, no No le gusta dar un beso para ver cómo se convierte Aparte, el sapo no tiene como cosas, tipo que estás... No sé si está bueno darle un beso a un sapo ¿Pato, pero te tengo que decir, no? ¡No! Pues nada ¡Pilotudo! Me mata que se van con la ropa, pues Era feo, sos y cobardica Este príncipe me ha salido rana El tuyo no lo quiero Pero si me puedes dar el móvil de la rana Ah, tu sapo no lo ve eso, pero ese sí Un 4 euros y el próximo eres tú ¡No, no, no! ¡Adiós, chavales! A este sí le va a tirarme, va a ser que el nexaco Canta hip hop, es de Zamora, monta caballo No es de prejuicio, ¿no? No, no, no Sí, sí es de prejuicio, perdón ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien ¿Qué tal? Yo soy Sonia, cantada Yodrice A mí no me gusta porque es mazo de pija ¿Qué mazo de pija? Que forra, que forrita, una milipi en serio Ah ¿Quieres que te cante? Ay, no, no, no Sí, sí, por favor, sí No, mi punto débil, mi talón de Aquiles No, no le cantes acá, no Tienes que sacar los auriculares uno Cándame un poquito, va Yo te bailo la salsa Muchas ganas de marcha Quítame la corbata Esto es rap con mucha marcha Punta bozón No, no, para, para El chavo es rapero y le ponen una base de... De reggaetón Es rapero Se autodenomina hip hopero Y le pusieron base de reggaetón Y bueno Ponen una base de Sony, bro Claro, poneme el beat del... No sé cómo se hace Igual me salió Te tienes que dar un beso A esa preciosidad Cogerla, la tienes que coger Pero si eso pesa más que yo Los bichos, los odios Pues nada, cariño Me ha caído muy bien Pero lo siento Te tengo que decir next Por mi cita ha durado 10 minutos Que son 10 euros Y el siguiente eres tuya Coni Ciclista albañil Busca una mujer atenta Mira, cuando matar titanes No es lo tuyo A ver, la chica A mí me ha gustado físicamente No sea a ti Si me han dicho que es nadadora Nada por delante Nada por detrás Nooo Hola soy Borja Si no tienes tetas ni culo No me gusta ¿Te gustan los niños? Depende, pues Para un rato, pues sí A mí me gustan mucho los niños Vale, te voy a hacer una prueba Vale, ven por aquí Sí, le siento mucho A mí me encanta El pelotudo next Nada consiste en que le tienes Cambiar un pañal, ¿vale? Ah, bueno, eso es fácil ¿Sí? Venga, va A ver lo que te vas a hacer Que nosísima en una vitrina Así de cristal Que yo no iba Y lo vas a dejar ¿Puedo dejar las uñas para después? ¿Por? Porque se supone que estás reaccionando un video Pero tengo las uñas ¿Cómo me? ¿Qué momento hay que me los corte, culo? Next, directamente Next ¿Cómo le pones a chiquita? No, no, no La verdad es que la... Dijo next Me meto un patado en el muñeco Lo mando a mucha hombre, boludo Mal Hago la guinda, boludo Pum El patado me lo meto Son 5 euros Y el siguiente es... Borja El Borja es fachero El tipo facha A ver Portero de fútbol No, no es feo Es facha el loco Piensa que todas son golfas O sea, hola Decime tres cosas de vos Juego al futsal Soy camorero Y todas las minas son unas golfas Hola Hola, hola Yo soy Sonia Yo soy Borja Le gustó Me encantará Ah, miren cómo ahora es Borja Parece un perrito golpeado, Borja Tengo una prueba para ti ¿Vale? ¿Vienes? ¿Me acompañas? El sapo No, el sapo de vuelta Pero claro, yo necesito un chico que me proteja de estas cosas Pero bro, ¿cómo? Si es un sapo No es un delincuente del ISIS ¿Qué estás diciendo? Bueno, a veces tú Ay, me puedes Coger eso No, 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 no No, Julio Tu madre, boludo Quédate nueva, ¿eh? A ver, de los tres ¿Quién se anima a agarrarla? No, ni en pedo Ni chup A ver, ojo Ni en pedo Yo sí, yo no tengo drama Pará Ni en pedo por esta mina Si fuera otra una mina que me gustase más, quizás Pero no, ni en pedo Son solamente 30 segundos, no es más ¿Te atreves? Hombre, venga ¿Qué? No te gusta Cataluza ¿Y te gusta tocarla? ¿Cómo? No sabe de cualquiera Eso lo dijo muy el tono ¿Tienes un cancho? ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Empiezo? Sí Me gustan altos, morenitos, fuertecitos, con los ojos claros ¿Me están escribiendo? ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, party! ¡Golfa! ¡Vamos, golfa! Decíale la golfa, choto Bueno, pues a mí me dan mucho miedo los bichos Entonces los bichos ¿Qué quiero es que estos tres bichos los conviertas en mariquitas? No, en keyman Y tiene muchas pretendiendas ¿Puedes decir que te acercan muchas chicas y eso? No me quejo No te quejo Uff Pero que no digas ni que chile que no No, Borja Te acercan muchas chicas Borja, ¿no ves que te mira y te quiere tocar el pepino usualmente a vos? Basta ¿Y el compi se va a quedar o con el dinero o va a elegir una segunda cita con la chica? ¿Qué dicen que elige Borja? La mina La mina, la mina ¿Se queda con la mina? Dicen ustedes Sí, sí, sí Llevamos 20 minutos hablando ¿Moto, se quedó sola, Moto? ¿Con 20 euros? No ¿O tienes una segunda cita conmigo? Ay, Dios Para, para, para ¿Con 20 euros me puedo dar una buena fiesta? ¿Ah, sí? Pero bueno, me quedo contigo Sí, me quedo conmigo ¡Sí! Vamos, Borja, la concha y su puta madre Se quedó solo ¿Se murió? Claro Sí ¿No? Ya parla, boludo Pero, Julián, un piquito, aunque sea, brosito ¿Qué es eso que te das conmigo? Mira, Borja, cómo levanto ¡Ah, bueno! ¡Ah! Vamos, Kiman, mira, mira, Kiman ahí ¿Qué somos ese? Kiman es Buenos Aires Sonia, si querías una cita Haberte ido a África Jirafa No ¡Moto, no dijo nada, moto! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Apreta, apreta! Bueno, 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 bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Pajín! ¿Qué es Kiman ahí chupeteándola a la Sonia? ¿Qué? ¿Me estás haciendo buena Soña vos? No 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 No